De Grand Port Royal Hotel Marina y Spa está situado cerca del corazón de Kingston y ofrece piscina al aire libre, conexión wifi gratuita y un puerto deportivo en completo funcionamiento. También cuenta con dos restaurantes y habitaciones con aire acondicionado. Todas las habitaciones del De Grand Port Royal Hotel Marina y Spa disponen de televisión de pantalla plana, soporte para iPod y baño privado grande con secador de pelo y artículos de aseo de primera calidad gratuitos. El restaurante del establecimiento, el Cuartemaine, sirve marisco. Los huéspedes también pueden comer en el Red Hack, que es un restaurante más informal situado junto al agua. Además, el establecimiento alberga dos bares. Limecay está a solo 5 minutos en barco del establecimiento. Se pueden organizar excursiones y actividades al aire libre como snorkel y pesca en el mostrador de información turística. El aeropuerto internacional Norman Mandy se encuentra a 7 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com